Andalucía Noticias con Victoria Romero. Aquí en la calle de al lado, detrás nuestra, un incendio y tres chicas en el balcón detrás de la reja. Ya las llamas empezaban a salir y ellas pidiendo auxilio había todavía muy poca gente. Se empezó a escuchar muchas voces en la calle, de socorro, de auxilio. La mantera persiana y era un fuego que había en el piso más para abajo. Empezaron a salir muchas llamas por el balcón del primero y es lo poquito que sé. Y claro, se formó aquí un tumulto grande, rápido vinieron los bomberos, tres coches de bomberos, la policía y todo. Así describían el horror que se ha vivido esta mañana en Huelva. En torno a las ocho se producía el incendio de una vivienda y poco después se confirmaba la peor noticia, el fallecimiento de tres jóvenes 20 añeros, estudiantes de la Universidad de Huelva. Norberto Javier, ¿se confirma que el origen ha sido un brasero? Sí, eso es la hipótesis que está abundando la Policía Nacional después de llevar a cabo las primeras investigaciones en una casa absolutamente devastada por las llamas. Así ha quedado este lugar, el primer piso del bloque. Tiene tres plantas, había cuatro habitaciones, era un piso compartido de jóvenes, había entre 11 y 12 personas dentro. Siete pudieron escapar, algunos tirándose por el patio trasero, otros tuvieron mucha peor suerte. Incluso se empieza a hablar de que hay una reja que impidió que pudieran escapar entre 20 y 22 años tenían. Hay un chico que es de Lebrija, una chica que es de Sevilla Capital y otra que es de Huelva Capital. Todos ellos estudiaban en la Facultad de Trabajo Social de Huelva. Conmoción absoluta, el Ayuntamiento acaba de decretar tres días de luto. Mañana en la universidad se va a desarrollar una concentración de apoyo a su familia y a las personas víctimas de esta tragedia. Los vecinos aún siguen sin creerse lo que ha ocurrido esta mañana. El fuego se desencadenaba sobre las ocho menos cuarto de la mañana en un piso alquilado a cuatro estudiantes en el barrio de Islas Chica. En esos momentos, en el interior de la vivienda se encontraban diez jóvenes. Siete pudieron abandonarla mientras otros tres quedaron atrapados, falleciendo posteriormente por inhalación de humo. Diez personas las que había adentro. Siete han podido salir voluntariamente por puerta y por un patio interior. Y otras tres se quedaron en una habitación, que son las personas que inicialmente estaban en estado crítico grave, se trasladaron. Y como les he dicho, se confirmó el éxito de los finados en los hospitales. Aunque se investiga lo ocurrido, todo indica que el origen del incendio ha sido un brasero en el salón. En cualquier vivienda, en esas circunstancias, es muy complicado salir. ¿Vale? Por el humo. Por todo, evidentemente, humo, gases, calor, estrés, rejas en las ventanas. Al final son factores que van sumando de manera negativa para la probabilidad de vida. Los vecinos del bloque fueron desalojados. Una vez que el técnico municipal ha confirmado que el edificio no ha sufrido daños estructurales, han sido autorizados a regresar a sus casas. El piso afectado por el fuego ha quedado totalmente calcinado. La tragedia es de una enorme magnitud y la verdad es que es muy, muy doloroso. Son los momentos que uno nunca quiere vivir, que le toca vivir y ahora lo que corresponde es adoptar las medidas necesarias para la seguridad del inmueble y para los vecinos del mismo. Las víctimas son dos chicas y un chico con edades que van de los 20 a los 22 años. Los otros siete jóvenes atendidos por inhalación de humo, confirman fuentes de la investigación, han sido dadas de alta. Gracias.